Música Bajando y presurosa por las laderas Entonando versos bellos de gran pasión Y al movimiento de tus buenas laderas Siento que chido revienta mi corazón Pachalau, que bonitas piernas Pachalau, cuidado te pierdas Pachalau, tus miradas tierras Pachalau, son dulces y entenas Yo prefiero que me mates con tu tierna mirada Antes de venirle por tu hermano de amor Y porque sin ti la vida no sirve para nada Porque mi piel acabaría el dolor Pachalau, un pollo, pachalau, de tuya Pachalau, tus besos, pachalau, te pierdas Pachalau, tu mirada Pachalau, te murará Pachalau, te surará Pachalau, los míos Pachalau Pachalau, te surará Pachalau, te surará Pachalau, te surará